Ellas son las primeras en entregar su voto en este local electoral. Deciden sobre un nuevo parlamento y una nueva presidenta. Conocen muy bien a una de las candidatas, Michelle Bachelet, que ya fue presidenta. Tres años después de su primer mandato, cuenta con el apoyo de una amplia alianza de comunistas, socialistas y demócratas cristianos. Su rival más importante es Evelyn Matei, de la nueva derecha. Es respaldada por el actual mandatario conservador Sebastián Piñera. Al cierre de su campaña electoral, Matei anunció de nuevo los motivos para ser elegida. Porque queremos un país que siga progresando. Porque queremos un país que cree más empleo. Porque queremos un país que mejore los sueldos. Porque queremos un país que dé mejor calidad de la salud a los chilenos. Michelle Bachelet apostó por un tema que hizo que cientos de miles de chilenos salieran a la calle. Enfrentar la desigualdad ha sido el corazón de esta campaña. Y para enfrentar esta desigualdad los quiero invitar a ir a votar masivamente por la nueva mayoría este domingo. Queremos ganar en primera vuelta porque tenemos mucho que hacer. Según las encuestas Bachelet puede conseguirlo. Hoy domingo podría convertirse nuevamente en la presidenta de su país. Descalificación. Descalificación.